Sigue sanando de luz, sigue deshaciendo de aves grises Sigue rompiendo mis sueños, no creerás que jamás sea tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue deshaciendo de aves grises Sigue cambiando mis sueños, no creerás que jamás sea tu vida Sigue cambiando mis sueños, no creerás que jamás sea tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue deshaciendo de aves grises No creerás que jamás sea tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue deshaciendo de aves grises Sigue cambiando mis planes, sigue deshaciendo de aves grises ¡Suscríbete al canal!